seguro que sí mi amigo eduardo charly xilófono 3 bravo alfa este es kilopapa 4 noviembre sierra oye copiándote de bonita manera es 5757 un poco de qsb de momento la señal cae es la propagación baja pero en este momento 57 fuerte y claro mi hermano alegre en copiarte nuevamente coméntame cómo están las cosas por uruguay bueno vine para aquí por cuestiones laborales por cuestiones laborales estaba mejor venirme para acá así que me traje todo 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 no deje absolutamente nada solamente mi hija por allí pero estamos acá con tía ya hace tres meses y bueno va a variar la situación adelante besa pues él mi hermano charly x-ray 3 bravo américa este es kilopapa 4 noviembre sierra estamos pero bueno como siempre chico de ese tipo que el que tenia un número y y yo creo que envía una foto o una receta y poder dar la foto de la telita que van a ver por acá ok mi amigo delante kilopapa 4 noviembre sierra charly x3 bravo seguro que si ahí esté cuando tenga la oportunidad me confirma el contacto ahí en qr z puntocom te lo vamos a agradecer eduardo oye eduardo cambiándote un poquito el tema y mi amigo tango india 2 sierra sierra oscar este es al salvador que sabe de él poco poco de nada poco de nada en eso hace bastante bastante que no hemos contacto con sal con acá en el centro de cierre rosa aunque bastante bastante tiempo algo más contacto ahí con el con el centro de centímetro 4 sal hace más o menos como unos 4 o 5 meses que no no sé nada de él y igual está ahí por el y es poco por aquí copiados de ardos y hace tiempito hay que no hablo con sal por ahí la última vez hablamos fue por allá por facebook hay en facebook que hable con él hace un tiempito que no lo escucho en frecuencia antes me encontraba me encontraba por cualquier banda en 10 en 12 20 en 40 en todo sitio me encontraba ahí a salvador ese tiempito que no hablo con él si lo si lo escuchas por él le da saludo de mi parte y al amigo ahí este aviso movió el nombre sé que es de venezuela el amigo de venezuela que siempre hablaba con nosotros también este le da saludo pues nada eduardo un abrazo un abrazo lo mejor de lo mejor que tenga una excelente tarde que tenga muy buenos contactos